Netflix lo hizo otra vez, lo hizo otra vez y como con sonado, ajá así como escucharon viejos sonado, como escucharon sonado, el chip más odiado por alguno por cringe y más justo por otro por ser algo lindo, pero en mi opinión es no sé la verdad El punto es que Netflix lo hizo otra vez con sonado en la serie Sonic Prime en la segunda temporada y eso no sé qué decir compañeros, la verdad no sé si dará gusto de este chip o no, me gusta su name y eso sí, a veces el Shadow X Eggman, pero sonado no lo sé amigos, como chipia Goku y Vegeta, pero no, no no, amigos creo que Netflix lo hizo otra vez Si me preocupa si Nintendo Pictures hace una serie de Mario Bros. basada en su película, pues será una mala noticia para Nintendo Y eso es todo, chipeo a Leolicia por favor, apoyenlos, bye